antes no se vaya doctor Johnny porque me gustaría que se quede por si me transmito en la calificación que le voy a dar algún concepto que tengo en un jugador en particular y me gustaría no sé si escuchar lo que usted opina, me quiero despachar yo he aprendido del profesor Castel algo que el resultado no modifique mi opinión sobre el juego es más el otro día Junior no tuvo un buen resultado y yo el margen de que ganara o no, dije el juego está jugando bien ayer también me parece que más allá del resultado que afortunadamente por una jugada de otro partido tampoco frecuente porque creo que es el primer gol que hace este muchacho de esa manera o por lo menos en el Junior logramos el objetivo que queríamos pero tengo que reconocer que Junior jugó bien tuvo una palabra que le gusta al profesor Castel intensidad, estuvo mucho más tiempo, más allá de que en algún momento parece que se hubiese cansado en el segundo tiempo, pero estuvo más tiempo de manera continua buscando el objetivo, pero a mí me sigue preocupando ya ve, Carlos Arturo Vaca ha dado muestras, es más yo desafortunadamente creo que he tenido razón y nadie me va a dejar mentir, una vez que lo contratamos dije, o lo vi jugar los dos tres primeros partidos, más allá de que hizo goles vi características en Vaca físicas que me dijeron ya este man no está para concursar para competir en un alto nivel y de pronto él pensó que el nivel colombiano, más allá de que él jugó aquí mucho tiempo, le iba a permitir con las limitaciones físicas que tiene actualmente producto de un año que no jugó y que no se lo permitieron en Granada porque se dieron cuenta como él ya no es ídolo ni nada del equipo vieron, este jugador no está para competir y se chupó un año de suplencia cosa que obvio cuando llega aquí es más notorio más allá de algunos goles nueve goles, no sé cuántos que logró pero su condición física más allá de los goles a mí siempre me pareció que tenía que trabajarla muy bien y responsabilidad de él que es un profesional y que cobra y cobra muy bien él tiene que preocuparse por sus condiciones a mí me parece increíble que después que Vaca tenga nueve meses de contrato todavía un directivo que lo contrata tenga que esperar que Vaca se ponga a punto físicamente pero bueno basándonos en los antecedentes de Vaca su pasado o su pasado reciente que hizo otro nuevo en el contrato anterior yo creo que ya se le está yendo la mano al entrenador poniendo a Vaca en donde se logran los goles en el área porque evidentemente si Junior no hubiese hecho ese gol de este muchacho en el minuto ochenta y pico hoy estuviéramos lamentando que Junior estuviera por fuera de los ocho producto que su centro delantero que es Vaca se comió dos goles que un delantero profesional debería hacer que yo me los coma en el área es posible pero un tipo de las condiciones de Vaca lo que gana Vaca es su profesionalismo lo tiene que hacer mi pregunta es Bolillo darle la oportunidad a otro llámese Chilo el muchacho pero no podemos seguir poniendo el presente del Junior a disposición de Vaca para que logre un mejor nivel puede lograrlo en los entrenamientos cuando comience a hacer goles en los entrenamientos traelo cuando gane confianza y gane seguridad pero Vaca entre un partido y otro un poquito más de físico que lo muestra pero sus inseguridades su ansiedad sigue siendo lo misma entonces yo le pediría profesor Bolillo no nos ponga a parir más con Vaca Vaca es un ídolo y lo queremos y lo respetamos pero que recupere su estado físico ideal en los entrenamientos pero no nos ponga a que por dos goles de Vaca Junior en el primer tiempo ha podido ir ganando un a cero y jugar un partido de una mejor manera y no parir como parimos como lo dijo él que terminó con los testículos aquí con el gol en el último minuto profesor Castelloni si me extralimité corríame si no creo que hice un comentario con un poquito de fuerza pero como aficionado al fútbol bueno usted bien usted habla desde su emocionalidad que yo comparto en mi ignorancia absoluta no entiendo como Vaca juega un equipo como ese gracias don Johnny que bueno tenerlo acá profesor porque le genera risa la aseveración de nuestro derechista bueno vamos con el profesor Castell profesor Castell ahorita se nos va ahorita se nos va siempre siempre ese caso de jugadores como Vaca jugadores como Viera grandes ídolos de una institución la línea se extiende un poquito más allá es decir no es tan fácil salvo que venga un entrenador que quiera desarmar todo pero un entrenador como Bolillo Gómez que sabe manejar algunas situaciones emocionales dentro de los grupos pero además porque hay una razón también futbolística esto lo primero que dije tiene que ver con algún manejo de grupo alguna solidaridad que siempre se merece alguien como Vaca que ha tenido una trayectoria hermosa en su carrera y que es producto del Junior entonces hasta dónde es el límite bueno eso nadie lo sabe en algunos pueden ser dos partidos en otros cinco en otros diez ya es una decisión del entrenador pero también hay una razón futbolística y es que realmente los que podrían ser los suplentes los reemplazos de Vaca tampoco generan una confianza extraordinaria una esperanza o por lo menos una esperanza realmente alcanzable porque Sandoval y este chico León la verdad uno se pregunta bueno ellos si son capaces de reemplazar a Vaca entonces lo que ha hecho Borillo Gómez a mí me parece que está bien no sé si ya llegó al límite yo creería que sí pero posiblemente él va a confiar un poquito más en Vaca darle unos minutos a Vaca darle confianza hacerle ver que todavía él es Carlos Vaca que creen en él y él se está dando él está dando las respuestas que el entrenador cuando tome la decisión de sustituirlo ya definitivamente Vaca no tendrá ningún argumento para reclamarle al entrenador porque caramba ha tenido confianza toda la que se merece un jugador de la trayectoria de él no del nivel que tiene hoy cuando tú dices darle unos minutos a Vaca cuánto le dieron medio tiempo y mitad del otro por ahora le está dando le está dando claro le está dando medio tiempo 60 minutos es muy probable que próximamente lo pueda sustituir ya si sigue jugando así desde el terminado el primer tiempo no salga para el segundo es decir pero yo creo que los entrenadores como Líos tienen algo en su formación en su bagaje futbolístico hay un respeto por alguien que tiene la trayectoria de Vaca alguien me dirá y por qué no la tiene con Viera bueno porque Viera se lesionó y la respuesta del que entró fue buena más allá de dos o tres momentos de ciertas dudas que mostró el otro día pero en general salvables tampoco fueron jugadas que representaron gol y que no tuvo la reacción para recuperar la posición el arquero Martínez poco ortodoxo un par de jugadas pero reaccionó en segunda instancia pero el muchacho ha respondido y Viera se lesionó entonces en el caso de Vaca yo creo que tiene algo que ver eso eso que los entrenadores y mucho más los entrenadores de antes de años muchos años atrás son muy respetuosos con la persona que ha tenido una trayectoria futbolística y que representa de todas maneras cierta idolatría en el equipo como Vaca es válido te lo entiendo y es válido es más de hecho si Viera hoy estaría en condiciones para jugar y va al banco yo que soy si quiere llámanme Proviera he visto un jugador que le da mucho al equipo más allá de algunas embarradas que a veces puede llegar a mandarse como es normal yo no estaría pidiendo a Viera hoy es lo por seguro porque este muchacho lo está haciendo bien en relación a Vaca es porque estuvimos a puertas de quedar fuera de lo octagonal y esto viene siendo constitucional entonces yo puedo entender las razones que tiene el bolillo pero ante una evidencia claro la evidencia es loco el chino tampoco es ese killer el chino se maneja bien triangula bien hace unos toques bien pero no es el tipo que va a entrar a definirte el otro muchacho menos el que está por fuera ahí donde digo bueno no nos queda otra que esperar a Vaca porque no tenemos ninguna alternativa es que yo le agregaría otro reto ensayar adelante Javi dale dale por tanto yo le agregaría lo que dice el profesor Castel yo le agregaría un factor importante aquí que el señor Fallá entiende perfectamente porque tiene que ver con el metal y es el hecho de que Vaca es una de las razones por la que hay 30 mil abonados no es exclusivamente el pintero son 30 mil abonados doctor Barret y eso el junior lo ve claro comercialmente hablando y se lo deja claro al bolillo porque usted tú dirías el bolillo está enamorado de Vaca un mantel que tú no estás enamorado tú no esperas a que bote el primer gol en el segundo tiempo para sacarlo y los últimos dos cambios de Vaca en los últimos dos partidos ha sido inmediatamente después de que se come un gol lo estás recibiendo es cierto oye Portuano yo me sabía que me había fijado en eso que generalmente no digo que siempre pero generalmente los entrenadores buscan otro momento para sustituir a un jugador porque de todas maneras lo está casi que poniéndolo poniéndolo al escardio acabas de errar un gol y te saco no es es decir para las relaciones para ciertos códigos de manejo del grupo no es conveniente y verdad que sí en las dos últimas veces que lo sustituyó es casi seguido después de una equivocación de una errada una jugada errada de Vaca me di cuenta levanta el chino de la banca no es que ya el chino estaba calentando ojo lo levanta de la banca en el momento que el man come el gol y lo mete ahora lo que dice la otra es que usted mismo lo está admitiendo usted mismo lo dice las esperanzas no están las esperanzas te han demostrado que no siguen por un carajo mira lo que hace el chino con un penalti importante para que ganáramos un partido en el último minuto se la rampa por allá por el cielo entonces el man dice si tú te sientes voy a entenderlo de esa manera no es más nada tendría que afinar alguien no sé si Vaca el que esté o de pronto jugar sin centro delantero así nominal sino con otros jugadores que vayan llegando al área porque los goles lo están haciendo otros jugadores que es muy válido en el fútbol pero yo no sé si Bolillo Gómez se vaya a animar a jugar sin un centro delantero así natural yo digo que tiene que afinar lo que sea porque realmente el Junior y esto es a diferencia de lo que dice Bolillo el Junior necesitó 44 minutos para generarle una situación de gol a Jaguares en el primer tiempo no es que Junior cree 10 situaciones de gol claras hubo dos muy claras la de Vaca y la de Vladimir esas fueron muy claras porque fueron a 3 metros del arco del arquero después hubo un remate desviado de Niestrosa que le pegó mal no era una jugada clara pero podía ser mejor ejecutada y un pase que le da empezando el segundo tiempo Berrío a Vaca que gana la posición y se deja ganar después porque le falta explosión le faltó potencia y saber poner el cuerpo porque la verdad el pase fue con ventaja para él pero esa no terminó de consolidarse como una jugada clara de gol porque no es que lo pateó la terminó perdiendo con el defensor entonces tampoco es que sean muchas situaciones de gol como Bolillo lo expresa son dos o tres y entonces el que esté ahí tiene que afinar porque el equipo realmente lo que le falta que ha ganado en otros aspectos del juego lo que le falta lo que le falta es fútbol juego coordinaciones ofensivas individuales colectivas agregar jugadores ataque al ataque o sea movimientos ataques improvisados o coordinados en fin le falta lo que lo que le falta a un equipo cuando ataca todo lo que todo lo que sabemos verdad las paredes las triangulaciones por afuera los desbordes los centros los remates es decir tomar los rebotes paredes por adentro o sea todos aquellos conceptos del fútbol ofensivo realmente el equipo le cuesta le cuesta todavía hacer eso porque juega pausado en eso tiene razón Bolillo el equipo tiene paciencia y además porque se enfrentó a un equipo como Jaguars que no quiso jugar o sea Jaguars no quería jugar quería nada más estar allá en el arco defendiendo el arco y cuando cuando iba perdiendo en cinco minutos le creó dos situaciones de gol al Junior o sea ahí es donde yo digo hay equipos que en cinco minutos quieren resolver una cosa que no se atrevieron a hacer en 85 pero bueno ese es un problema de Jaguars Junior tuvo el protagonismo por fin de todo un partido porque también hubo un equipo que no quería jugar no que no le interesaba el balón realmente no le interesó el balón a Jaguars y Junior fue paciente ahora hubo momentos en donde esa paciencia ya no es paciencia es incapacidad de descubrir la jugada o de provocarla porque paciencia no quiere decir lentitud la paciencia es una virtud emocional la lentitud claro discúlpeme discúlpeme yo me acuerdo que Edgardo tú has pasado tres años discúlpeme un poquitico tú sabes cuál es la única esperanza que yo tengo porque hay gente que dice para qué vamos a entrar a un tabular si jugamos tan mal loco que recuperemos a Juan Fernando Quintero y se la ponga tan fácil la vaca que ya sea imposible que la vote porque loco a todas luces ultra necesario que haya alguien que le caiga una idea en el junior y ese jugador es Quintero y estamos esperando que vuelva yo no sé cómo hay gente que todavía dice ah estamos ganando sin Quintero ya yo le discuto no podemos renunciar a la clave en la vida y más en el fútbol que es el tipo que genera ideas pero más que eso Edgardo tú quisieras está bien porque estamos hablando de vaca pero los buenos equipos de fútbol consiguen que Quintero no le dé los pases a vaca para que va que vote uno o dos goles no es que vote vaca vote inestrosa vote cariaco vote Vladimir vote león y los vote y los metan o sea que entre todos voten y metan o sea no se trata de que en el partido haya lo que pasa es claro ahora se le está marcando mucho el defecto a vaca porque es que son las dos únicas oportunidades claras que tiene el equipo y justamente le tocan a vaca y la jera no está bien pero si al equipo el pinetroce llegara a posición de gol situaciones de gol y que varios varios la mayoría tenga situaciones de gol cree situaciones de gol se vea de cara al gol eso tiene que hacerle un equipo que tenga volumen ofensivo que tenga variantes ofensivas el junior esa etapa todavía no la tiene pero mientras organice más o menos un equipo competitivo con ciertas tareas definidas a un empeño que no tenía al principio los jugadores con Arturo ahora con Bolillo parece que sí lo tienen este y ganen tres puntos y estén en la pelea por el octagonal va bien le hago una pregunta antes de que se vaya porque ya estamos sobre la I-58 si usted tiene hoy condiciones físicas atléticas aguanta el Quintero usted dudaría un minuto no para nada y es que me extraña que por lo menos haya surja la pregunta oye el Quintero tiene que jugar ahora en este equipo como así no es de la calidad del Quintero ahora que va a durar 30 minutos 40 no sé no lo sé porque tuvo una para y entonces eso pudo haberle golpeado algo que ya más o menos había obtenido Junior que había jugado ocho partidos seguidos 90 minutos algo que hacía como cinco años que no lograba ahora lo había logrado no sé si ahora para 90 minutos pero como un equipo que le falta creatividad le falta talento para meter un pase le falta alguien que descubra una jugada que no la pueden descubrir como no va a tener no va a tener un espacio en un equipo de eso claro yo creo que sí yo estoy convencido que sí pero vamos a ver vamos a ver qué pasa con Junior por eso que no tengo más preguntas que hacerle porque se habló tanto el partido por eso quedó claro oye don Mozo usted iba a hablar algo cuéntenos vamos a quedarnos aquí unos cinco minuticos más no es que mi comentario iba apuntado a lo que este atinó Lucho a decir el caso del momento en que están sacando a Vaca justo después de una jugada malograda y ese tipo de cosas pero a la larga usted también tiene razón en que no hay más nada y hay que recuperar al gobernador porque Bolillo juega siempre con un referente en punta él siempre tiene en todos sus equipos tiene un tanque es más mientras más tanque sea eso a él más le gusta ya Bolillo siempre tiene esa particularidad y el fenómeno Vaca que ya yo creo que va para un estudio sociológico porque para mí es un tema inédito inédito el que es un jugador cometa se trague los goles que se está comiendo y salga aplaudido yo primera vez que yo lo veo en un estadio reiteradamente primera vez son una afición muy sentimental y muy agradecida es un caso sociológico porque es que nosotros hemos visto chifladas a todo el mundo aquí en Barranquilla aquí el que se comió salió aplaudido de hecho salió el sábado aplaudido es que en el partido pasado te acuerdas que se comió un gol hizo el gol y el gol se lo anularon por fuera de lugar salió aplaudido por el gol que no lo validaron que no fue el gol que no fue el gol que no fue y lo aplaude entonces yo pienso que José tú sabes entre todos allá hay un fenómeno hay un fenómeno ahí sentimental que es de estudio ya no, no, no el enfermo no es vaca sino la sociedad somos nostálgicos hay vaquitas pero más allá de eso yo tengo que reconocer una cosa disculpenme doctor por plano que yo me autorreferé yo soy sigo 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 delantero y a veces el delantero que logra te quedar en posición de gol tiene una virtud yo soy un delantero que quedo con una facilidad famosa en posición de gol que después me los coma a otro vaga pero eso me lo dijo algún día un técnico me dijo vea Barreto usted juega porque usted es el único que queda con cinco goles cinco veces en posibilidad de gol y vaca a diferencia del indonesio o del oriental y de los otros Marica logra quedar en posición de vaca en posición de gol eso habla de una buena movilidad dentro del área más allá de sus limitaciones para definir siempre se habló de eso de que un goleador estaba mal era cuando no tenía oportunidades no y solo no solo eso el man sigue siendo mirado con respeto por los defensas rivales y la visión que tiene de pararse los males saben quién es vaca quién fue y vaca sabe quién va a la pelota y vaca sabe quién va a la pelota es lo que tiene no tiene potencia no tiene punks en este momento su problema está en la mente evidentemente está en la mente probablemente o sencillamente ya fue loco ya fue el man ya dio lo que podía físicamente la gente ya dio lo que podía bueno esperemos porque hasta junio hasta que no podamos hacer unas contrataciones pero fíjate yo me acuerdo que el año pasado cuando no había jugadores había un tal Barreto me acuerdo tanto por el apellido pariente 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 Víctor Pérez me habló maravilla el man el muchacho me dijo un partido y nunca más no puede ser de pronto la oportunidad o yo no sé si se puede inscribirlo o qué de traer un jugador de la B del Junior o es que él está en el Barranquilla José Darío te hago una pregunta el 9 de la Unión el man que hizo el gol del penalti ayer me dicen que ese man estuvo en el Barranquilla Camargo es barranquillero es que Camargo es barranquillero lo sacó el rey es el que lo desecha ese muchacho lo trajo un amigo nuestro que estuvo reunido con el técnico con el técnico de Junior el viernes lo trajo aquí y le tocó llevarlo a Santa Marta porque nadie le dio hola como era el apellido el man que creo que le hizo un gol al Junior le hizo dos Camargo en ese momento esta persona me habló hace mucho tiempo hay un jugador que me llevé para tal lado porque aquí no le dan bola y después cuando hizo el gol me dijo este es el muchacho del que te hablé y ahora me llamo yo creo que Reyes más allá de ser el peor puntuaje ha sido quien más daño nos ha hecho a nosotros históricamente por lo menos para reducir la magnitud en el siglo XXI trajo un caldo ralgo que nunca ha jugado hizo una cantidad de vaina Reyes pero bueno ya dejemos a Reyes que es pasado no, no hablemos de un man que le está haciendo muy útil al Junior que se llama Bolillo Gómez porque el tipo apunta de motivación hay que admitirlo ha potenciado individualmente no ha habido una potencialidad de grupo porque se necesita más trabajo o porque quizás el trabajo que esperamos prácticamente no es la maravilla que se yo pero hablemos de los resultados y lo que ha conseguido está motivando y ha potencializado jugadores individualmente y le está permitiendo ganar cosa que nos crepaba pero mejor dicho tú sabes cuál es la siguiente misión que tiene Bolillo que no extrañes que no extrañemos la presencia de Quintero en la cancha porque le quitas 900 millones de pesos a Junior en el siglo mira lo que estoy diciendo y quizás es una encomienda ojo ahí se la dejo siempre y va un poquito más allá pero ahora ya que estamos hablando de casos particulares loco Inestrosa Inestrosa es un jugador que yo he defendido en su momento que le pasó está tan ineficiente como Vaca nublado totalmente lo que le haya pasado no es nuestro problema la pregunta es por qué lo sigues alineando esa es la misma pregunta bueno ya entendimos lo de Vaca llegamos a una conclusión que entre lo malo es el que más se mueve y llega a conmociones de gol listo ahora viene Inestrosa pero entonces te hago la pregunta ¿quién pones en lugar de Inestrosa? es que esos zurdos están en el caso como Limón en verano doctor fíjese que es que Torrealba que era el que llamado a estar por la izquierda el como que es Torrealba Torrealba es uno que vino Torrealba que el otro es el marcador de punta eso igual no le conocemos el número de la camiseta es que ni lo ponen ya por eso es que no aparece ayer vi un experimento en ese partido vi un experimento que le podía dar vi mucho a Haider metiéndose a la izquierda y en alguna vez él jugó por la izquierda Haider al marcador de punta de Cesar Haider sí Cesar Haider lo vi ahí y en cualquier momento podría ser una alternativa porque adelante ni atrás el señor Inestrosa se perfila entrega mal pero este Manco jugando de Inestrosa del extremo no lo veo a Haider pero es que hablemos de lo que está haciendo Inestrosa ahora doctor Barreto usted lo analizó en el último partido toda la bola que el Manco va para atrás está bien pero Haider no lo veo con la velocidad de Inestrosa no 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 es que no va a buscar velocidad Inestrosa no se está poniendo velocidad ni nada ahora mismo ese es el punto que aporte Inestrosa va a aportar en defensa nada más un Manco jugó también hoy en día está reducido a menos de nada imagínese lo que hizo lo que hizo creo que fue el marcador de punta dices tú claro lo que hizo rueda con tecillo ya lo que hizo rueda con tecillo en un momento dado a la punta precisamente lo sacó del centro y lo pone en la punta para tapar un hueco que no ha podido llenar con nadie ya porque fíjate nosotros pidiendo a Herrera por la derecha para que se perfilara pero se resulta que por el partido el tipo no se perfiló mucho y cuando llegó le quedó fue el gol y le quedó con la izquierda o sea del mundo al revés oye pero hay preguntas que uno se hace por ejemplo en la rueda de prensa uno pues no tiene acceso a eso pero bueno cada quien hace su trabajo como que responde a veces que son preguntas que parecen más una oda a la lambonería con el debido respeto y cheque realmente hacer preguntas que te sumen a nosotros los oyentes o los seguidores del Junior algunos creo que al final dice una pregunta que a mí me hubiera gustado hacerle ¿qué tan positivo es para el equipo esa falta de que los dos centrales que son dos puestos tan importantes como el delantero loco no logren tener una continuidad yo sé que él está jugando con uno de locales y uno de visitantes pero yo no sé que están bien hasta ahora ha dado resultados pero yo creo que si hay dos jugadores que tienen que ser comidas saber quiénes son los titulares son los centrales entonces un día juega uno y un día juega otro yo no sé qué tanto le suma eso al equipo eso es inédito nosotros nunca hemos visto eso en el fútbol colombiano por ejemplo siempre habían dos titulares y que y si entra uno entra otro con la misma característica por lo menos había un titular y se derrotaba el otro sí oiga propósito que de hecho jaguares en cinco minutos que nos atacó nos atacó como uno rechazó esa vaina eso es para sentarlo de una vez le tiro un detalle le tiro un detalle en la convocatoria no aparecía el señor Anduesa ni el señor escarpeta y después en la alineación se dieron cuenta que no tenía VAC central y tuvieron que llamar a escarpeta perdón a Anduesa y por eso sale Homer de la alineación ayer sí de la alineación no apareció ni en la banca porque no tenía no tenía VAC central el mismo Bolillo la tiró después al final del partido yo hice la pregunta antes de ayer antes del partido y Bolillo le preguntaron que cómo era la cuestión y él habló le preguntaron eso sobre los dos VAC centrales y él dijo lo mismo que era por carga que los estaba rotando por carga pero que había metido Anduesa porque se había dado cuenta después de haberlo convocado a veces la convocatoria que no tenía un tercer VAC central pero eso habla de una cantidad de cálculos tan malo como cuando claro 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 hay que hay una cumbiamba ahí oye que hacía Comesaña bueno me imagino siempre es interesante hablar con Comesaña particularmente por su experiencia con Junio pero llamó la atención la foto del Bolillo y su asesor técnico cenando con el profesor Comesaña cuando Comesaña me imagino yo reemplaza al Bolillo en Medellín ¿te acuerdas que Comesaña fue quien reemplazó al Bolillo probablemente el Bolillo le dijo Julio habrá llamado al Bolillo ñerra Bolillo me gustaría sentarme contigo el Bolillo capaz que le dijo no joda después lo hacemos llega primero conoce donde estás y después con mucho gusto hablamos es muy probable que en algún momento el Bolillo le haya sugerido a Comesaña hey Julio vamos a hablar y Comesaña de pronto le ha dicho joda loco llégate deja las maletas saca la ropa y después más adelante hablamos y eso no tiene nada de extraño nada de nada del otro mundo simplemente que trascendió a las redes pero eso lo han podido haber hecho en el hotel desde aquí pero como han tú sabes que aquí todo es noticia seguramente habrán hablado de fútbol loco o no usted que quiera y de los dueños si hay un man que sabe mucho de la lidia con los Chávez Comesaña ¿no? claro si ojo cuando te ratifica ojo cuando un lunes te digan que tienen tienen el apoyo la confianza exacto por ejemplo le dijo eso oiga por el balance del Bolillo más allá de cosas que uno le critica su manejo de las redes de las imágenes ese manejo de los medios que yo le critico alguna vaina como por ejemplo mi sueño fue llegar al junio debe ser porque le gustan los fritos ahí de la carrera 44 y el mismo se vende acuérdense que que Pacho y yo trajimos la selección el de huevo no tiene nada y lo hace bien pero lo importante es que este equipo que era una verbena lo tiene más o menos con un orden jugando fútbol y todavía no tiene vivos para para ¿sabes lo que es esta vaina? sin otra volar tremendo y bueno y la tabla le va funcionando va con los números ideales para llegar y como Junior llegue a esa instancia ya con Juanfer recobrado puede ser otro año y ojalá Ivaca se tome confianza y el mandrero del gol comience a meter esos goles que él metía rebuscado pero los metía oye aquí estoy leyendo un oyente Joseph Ibañez nos tira un dato espero que sea preciso pero lo veo interesante de los últimos seis partidos al Junior nada más le han hecho un gol o sea que cualquier invento que Bolillo esté haciendo en la defensa le está resultando así que nos toca irnos de Cayetano no hay que ser aguante oiga Erick Cartillo pide una boleta vamos a hacer si yo se la dono para las cuatro ah pero que el partido a las cuatro no joda ¿cuál partido? el de Junior el jueves y que puede poner un partido un jueves a las cuatro de la tarde ya ves si que renuncie a la televisión ese día ¿dónde es el match? en Barranquilla ¿no? ¿dónde juegan? Junior juega con Cali en Cali claro uy Cali que está levantando ya ya Cali levantó ha ganado los dos partidos pero fíjate que fíjate que a mí me ha gustado esa vaina porque eso despresuriza un poco a Pinto y entonces Junior tiene y los mismos equipo Junior no va a jugar con un equipo muerto entonces tú sabes el ambiente ese mental de que Cali está muerto entonces podemos ganarle se pueden relajar es exacto entonces van apretados estoy confundido Junior juega con Cali en Cali o aquí en el jueves en Cali en Cali en Cali en Cali vale da pena irse para Cali que hace por allá el fin de semana es Puente ¿no? no y si le dice que le vas a tirar la boleta el más dice ay los pasajes ah no 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 le pueden tirar para los pasajes tampoco y la chave cuerpo pero tampoco y lo otro es que nosotros le dimos boletas de Junior porque recibir una boleta de Junior le va a vender tu alma al diablo pero nosotros para poder yo lo digo con todo respeto a veces no recibo ese tipo de cosas ¿se refiere usted al señor Juan Carlos Torres? Juan Carlos Torres el señor Ingeniero Ruiz ay Ingeniero Ruiz ay me mandó un video él con las lágrimas el ojo rojo cuando salió vaca dije pero si a ti te regalan la boleta es a eso a que vayas a aplaudir el no se mete la mano al drill él no se mete la mano al boleta no se la regalan extraño por mano el señor Juan Carlos Torres son boletas regaladas y cuando hacen planes para los buenos partidos se las quitan y entonces los vemos uno aquí jugando como loco ahí solo a la serie de alabes en la calle oiga y Juan Carlos Torres y el señor Chimá ya hicieron las paces o eso no no ya hicieron las paces ya oiga mañana quiero que me hable de la unión porque me dijeron que el caballo se peleó con el entrenador le hago un reclamo público señor José Darío Castañeda usted se refirió de muy mala manera a nuestro ídolo el pibe al derrama lo maltrató de palabras lo maltrató de palabras y el pibe estaba allá a una institución del fútbol colombiano no la información la información es parcial ¿por qué? porque es que yo me estaba refiriendo a la fiesta abierta a la celebración el día de cumpleaños el pibe fue a la celebración de gala el liqui liqui la camisa blanca guayabera cuatro puertas ya en el club ya a la ceremonia especial a donde le mandaron la tarjeta pero no fue a la fiesta del pueblo claro claro pero no fue a la fiesta no fue a la fiesta del pueblo allá allá en su estatua allá en su estatua no fue a la fiesta del pueblo que eran de la gente lo reclamaba ya y bueno ah mira fíjate fíjese pero entonces es cronco y miserable gamero salió a un man llevado pero ni por accidente no 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 yo tengo entendido que el pibe vive de su imagen y duro si tú vas a hacer un espectáculo el cual tú vas a ganar billete hay que ver vive ah bueno si tú vas a ganar billete vamos pero hay amigos que lo hacen cosas que son para el bien social y él dice pues sí que me pague pero donde él sepa que tú estás ganando tu billete y no le des él se maneja si tiene razón el baile va siempre montado oye el que se estaba quejando ese man que ayuda a sus compañeros es compañero de fútbol y los llama y cuando los males van a hacer un curso alguna vaina y los ayuda en brilla de rama a fría me dicen también que es un bacán con su colega pero a fría últimamente venía barro de plata si lo iban a embargar oiga averíguese si Iván René Valenciano vuelve hoy a Caracol a esa no la sabía ojalá yo estoy siguiendo su análisis de los partidos en su página de youtube sí tiene un partido muy bueno de Iván analiza bien el fútbol muy bien lo malo es cuando aquí si él dice algo del junior que el junior no tiene historia internacional lo mismo que aplaude la bata se ofende marica que hacemos oye y el señor Juan Carlos Arteta que está cumpliendo años que él es de lo que salud salud Arteta pero Arteta mierda ahí andaba también con los ojos llorosos cuando sacaron la vaca y gritando yo lo vi en el video sí también está arrodillado a Richard Bellano me dijeron que lo sacaron en camilla mierda sí Richard Bellano es otro pero son males que piensan la vida son emocionales son males que aman a su equipo más que a su propia esposa o a sus hijos son males locos oiga que hay un man que nosotros estamos hablando de junior y me está hablando de la energía renovable y la energía renovable no será el ingeniero no, no, no el ingeniero Mitola no nos ha hecho el sancocho para aliviar la pena después de que nos maltrató verbalmente aquí en el chat del programa quién sabe en qué pueblo debe andar porque él es bastante rural y se mueve a ese nivel bueno, tomó el plano lo dejo que ya son las 2 y 16 usted entra aquí a la 1 y 20 nosotros entramos a la 1 bueno, hablamos un abrazo gracias a todos oye, ¿cómo así que estaba con un sirio libanés cuando se le perdió el celular doctor Barreto insinuó a usted que las raíces étnicas de su compañero pudieron haber incidido en la... no le quiero decir nada pero era pedido fallar uy, fuerte no se diga más feliz tarde sí, no se diga más Gracias.